El veneno de este Siempre, cuando el mandor viene a esperar Te fue O a su casa, te fue No cuesta foto Te fue Te fue Si, como decía Quimero, es el curare La liana El veneno de este Lo sacan de una liana Yo voy a explicar Voy a explicar Cuando vamos ¿No tienen liana cuadrada aquí? Si Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Esto es el veneno? Si, porque es el veneno Venga Venga No puedo explicar Mira Antes también No, no, no No, ya no Mira Mira Esto es el veneno Es de una liana Es de una liana Esto lo ponen aquí así Y después Aquí en el fuego Hasta cuando es seco esto Es seco Es posible como tres veces Y es listo Es listo esta cosa Con esto Con esto puedes cazar hasta Monos ¿Qué matas? Sí, sí ¿Paujil? Sí ¿Paujil? ¿Quién gana? Me dure No No Como Sajino matará ¿Sajino también matará? No Pero Sajino va corriendo Cuando mete Ya va a morir Bueno Dicen que es posible matar también Como hasta un pi ¿Ya? Por ejemplo Ellos antes no No tenían este Jajaja 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 Gracias.